Una película de Fox Productions Basado en verdaderos eventos Bienvenidos a la Hora del Chisme Llegará este junio Soy tu presentadora, Romero Cuatro estudiantes de secundaria se reúnen para hacer lo que mejor saben hacer Soy Aldo, sus dos mejores comentaristas Soy Tomás y hablamos de tuberías Soy casi Hablar, ma Ay, Dios mío ¿Viste a esta chica aferrándose a Taylor como un perro? Ay, y su flequillo Bruto Maldición, Taylor está guapo Vence a todos los otros camarones en nuestra clase Sí, estoy de acuerdo Sí, pero tengo que estar en desacuerdo Definitivamente yo soy el más guapo Cállate Pero cuando todo empieza a suceder horriblemente mal Hola Sí ¿A quién buscas? ¿A qué número intenta llegar? ¿Quién sobrevivirá? Ay, Dios Por favor, no me hagas Pelegir Yo Yo no puedo No lo A ver Help me Gracias Dios mío Qué puta madre Este junio Vean lo que sucede este junio a Himalifaz High School Grita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!